Música Buen día a todos Miren les voy a enseñar la hoja de la canción que les voy a cantar ahorita Es esta Aquí se ve como se llaman los acordes que voy a usar para acompañar la canción Porque en el video van a ver como se hacen los acordes O sea que dedos se usan y todo Pero no se ve los nombres Entonces aquí están los nombres Para todos los que tengan esa duda De que acordes, o sea como se llaman los acordes que voy a usar para la canción Aquí se ve como se llaman A ver Aquí se ve como se llaman Y pues en el video verán como Como se usan Espero de esa manera complacer a todos los que tengan esa duda De como se llaman los acordes Entonces así como les he dicho en otros videos Esta canción tiene acordes con bajo extraño O sea que no es el bajo común que se usaría normalmente para ese acorde Son acordes mayores o menores Pero que tienen un bajo diferente Ojalá que les guste Y yo nunca pensé que se siente así Lo que hicimos de esta manera Y yo nunca pensé que se llaman los acordes Y yo nunca pensé que verbas Me acuerdo que tengo la oportunidad Que yo creo que lo quiero Lo que quiero Y si Yo nunca puedo ir Bueno pues Close tus ojos Y intenta To feel the way we do today And don't if you can remember Keep smiling, keep shining Oh and you can always count on me For sure That's what friends are for For good times and bad times I'll be on your side forever more That's what friends are for Well you came and not to me And now there's so much more I see And so by the way I thank you And then for the times when we're apart Well then close your eyes and know These words are coming from my heart And don't if you can remember Keep smiling, keep shining Oh and you can always count on me For sure For sure That's what friends are for For sure For good times and bad times I'll be on your side For evermore I'll be on your side forever more That's what friends are for That's what friends are for Thank you Thank you Thank you Thank you This is the one of our companies Gracias por ver el video.